Señores Aquí hay unos hombres en la noche Seguimos con sorpresas Yo quiero sentirme con todos ustedes Y cantar Esto que les hace, y lástima que tampoco está acá esta noche Pero me hubiese gustado que esté Es una canción que todo el país ha pedido Todo, 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 no, 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 no Este es un homenaje que se va a hacer esta noche El país entero me ha dicho Giancarlo, ¿por qué no hace este homenaje? Y yo le digo, es que no Es que no me corresponde, porque no me gusta hacer homenaje Cuando se va, se pierde una gente O se muere una gente Que me perdone No quiero ser Uno más Por eso siempre hago Todos los homenajes en vida Pero esta persona querida se fue antes de tiempo Y dije yo, la verdad que tienes razón Porque muchos decían, este es tu ídolo Él te ama Él hace todo por ti Hácelo Eso fue una fan de Río Cuarto Y yo dije, la verdad, si hay alguien que le pueda hacer un homenaje como la gente A este muchacho que se fue joven No queda otra, soy yo Homenaje A Walter Romero A ver, la tabla, la tabla, la tabla Por fin Por fin Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te amo solo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te hablo de este amor Que te quiero alcanzar Y me has dicho que mi amor No llega No sé Si lo sientes, Laura No sé Si es que tú no me amas, quizá Si el tiempo pasara, tal vez Que te enamorara Y me encuentro Y solo Y camino Sabiendo lo que he perdido Y me entendo Y me entiendo Me entiendo, muy justo Y te amo solo, y te quiero solo Y te busco solo, enamorado solo ¡Homenaje a Walter Romero! ¡Y ese grito fuerte! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Ay, qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando me laotas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar a tu lado, poderme cantar Como siempre lo hacíamos los dos ¡Ay, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Que nunca de mí se ha faltado! ¡Ay, que bonito tu sueño, me lo hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y otra vez me ha causado dolor No sirvió haberme dejado estrado Si a mi amor me diste el valor Que para las abuelas porque me he dado a mirar De nada sirvió Has disociado mi orgullo y te pido perdón Se terminó, no volverá a desplazar mi corazón Ya no hay madera que te perdones por tu traición Mi corazón no quiere más seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tu admirado no volverá Nunca más Pero por Dios se lo juro no volverá Creo que por Dios se lo volverá Omenaya Omenaya Walter Romero De Río Cuarto Para el mundo Con la pala arriba La pala arriba ¡Montos! 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 Para Doña Gonselva y hasta el vecino Miguel Los van a todo el mundo 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 Por eso estamos aquí Que siga, la palma arriba Siga, se atura el pie Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Como se mueve Como el delfín Así lo quiero Como el nadie aguantó los pies Los bailan todos Haciendo el fin Pa' aquí Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' aquí Pa' allá 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 ¡Gracias! Esto que dice así ¡Y este grito fuerte! Que por fin han escribido terminando nuestro amor Ya no hay otro en tan solo una rutina Ya no hay otro en tan solo una rutina En un cielo de un oscuro que en el boca temblasor ¡Gracias! 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 Encuentro, en el cielo, en nuestra sabiduría Se me ha dado y en nuestro cuerpo ya perdiendo Eso ya va a tener mirada O dejo ¡ Hola, conquista! ¡Oh! ¡Era nuestra! ¡Era esta perdida! ¡Era es muy difícil! He aceptado, adiós, mi amor, adiós, adiós, mi vida Ay, me iré, no te opinas Yo me sigo con la nuestra tristeza Espero que me perdones, con que encartejando Toda la banda de Coquín con la mano arriba, 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 arriba Saltando, todo el mundo, saltando, saltando, saltando Como lo viejo pierdo, como lo viejo pierdo Y yo creeré, la otra vida Y la otra, y esta perdida Es muy difícil El aceptado Adiós, mi amor, adiós Adiós, mi vida Oh, mi bien No te imaginas No me siento ahora De esta tristeza Espero que me perdones Porque ya estás rezando Yo quiero ver toda la gente de Coquín Con las manos mías, con las manos mías, con las manos mías Sí Todo el mundo Que Dios los bendiga ¿Dónde están los hinchas? Los hinchas de River Los hinchas de la boca Señores, que Dios los bendiga Y no puedo dejar de decirle que Cristo te ama Chao Sin dudas Sin vicios Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!